TikTok Analytics TikTok nos ofrece datos estadísticos, los cuales nos ayudarán a conocer el impacto que tiene nuestro contenido en la audiencia. Y para conocer los datos tenemos dos caminos. La primera opción es dirigirnos a nuestro perfil y dar clic al video específico del cual queramos obtener información. Y ya solo basta con apretar ver estadísticas para ver la cantidad de likes, comentarios y cuántas veces fue compartido el video. Para luego conocer el tiempo total de visualización, el tiempo promedio y el porcentaje de personas que reprodujeron el video completo. También podremos ahondar en las fuentes de tráfico, es decir, cómo el usuario llegó a ver el video. Ya sea porque apareció en su feed, buscó algún hashtag en especial, entre otras opciones. Y con resumen de los espectadores, sabremos de qué parte del mundo proviene nuestra audiencia. Ahora, la segunda opción para conocer las estadísticas del contenido subido a TikTok, es desplegando el menú de opciones y buscar las estadísticas, las que nos darán un resumen general del tráfico de nuestra audiencia y sus interacciones. Lo que también podremos filtrar por periodos de tiempo a elección. Y de nuevo, obtendremos datos sobre visualizaciones y la cantidad de seguidores. Incluso, cuando tu cuenta alcance los 100 seguidores, podrás conocer datos aún más específicos, como su sexo, ubicaciones más importantes y actividad. Por último, es importante aprender cómo se comporta tu cuenta, ya que podrás trabajar en los objetivos que deseas alcanzar e ir creando el contenido adecuado de acuerdo a los intereses de tu audiencia. ¡Gracias!